El personal de la comisaría sexta del barrio Lomas Valentinas reportó el fallecimiento de una persona por muerte súbita que ocurrió el día domingo siendo aproximadamente las 13.30 horas en el interior de una vivienda ubicada en las calles Pilcomayo y 25 de noviembre del barrio Lomas Valentinas propiedad del señor Juan Ramón Urutarazu, paraguayo soltero, 42 años, constructor domiciliado en la citada vivienda resultando víctima al señor José Domingo Sánchez Oviedo, paraguayo soltero, 59 años de edad, domiciliado en el citado barrio Esta persona se encontraba compartiendo con los dueños de la citada vivienda en un momento dado aparentemente se desvaneció cayendo desde una silla de plástico posteriormente se convocó al personal de bomberos voluntarios que le sacudieron al lugar constatando el fallecimiento de la citada persona intervinieron personal de la Fiscalía Penal de la División Criminalística el médico forense, la doctora evangelista Perdomo, quien diagnosticó el cadáver diagnosticando como causa de fallecimiento infarto agudo del miocardio posteriormente se procedió a la entrega del cadáver a su hermano Diego Catalino Sánchez labrándose acta de procedimiento El personal de la Comisaría Cuarta del barrio San Miguel reportó la incautación de una motocicleta por exposición al peligro en el tránsito en un procedimiento realizado a las 19 horas en la vía pública Camino a Rincón 1, jurisdicción del barrio San Miguel consistente en una moto de la marca Kenton Modelo Blitz 110 de color azul y gris del poder de un adolescente de 15 años de edad domiciliado en la fracción San Antonio La motocicleta fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal de la ciudad de Villarrica labrándose acta del procedimiento Igualmente el personal de la citada comisaría reportó el supuesto hurto de una motocicleta que ocurrió presumiblemente en horas de la madrugada del predio de una vivienda ubicada en las calles Santa Clara Cacipiribebui del barrio San Miguel consistente en una motocicleta de la marca Kenton Modelo GTR 150 de color negro propiedad de la víctima Isaías Alejandro Báez Ruiz Díaz paraguayo soltero, 25 años de edad domiciliado en la compañía Loma Barreto jurisdicción de la ciudad de Yataiti La denuncia fue presentada en la comisaría jurisdiccional personal de la citada unidad impartieron pedido de búsqueda y localización a través del centro de operaciones y prosiguen las investigaciones